Pero más allá de la desfachatez del expresidente y de la desfachatez de algunos funcionarios, entre ellos ministras de Estado en función, hay un problema de fondo en el escándalo de las vacunas que tiene que ver con cómo y cuán limpiamente se manejó el contrato firmado con Sinopharm. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es la historia? ¿Y en qué situación han quedado las conversaciones con los otros laboratorios? Daniel Llovera tiene el informe con el que empezamos a adentrarnos a fondo en el escándalo de las vacunas, el festín con vacunas. La desconfianza por el escándalo VacunaGate o vacunación VIP cunde en todos los niveles. Desconfianza hacia el gobierno, hacia las entidades públicas involucradas y sus funcionarios, hacia las universidades a cargo de los ensayos clínicos y hacia las empresas privadas involucradas. DIGEMIT, la dirección del Ministerio de Salud que aprueba o deniega el ingreso de dispositivos médicos extranjeros al país, autorizó en agosto a la Universidad Cayetano Heredia para que pueda importar 19.600 vacunas y 8.200 placebos. Sinopharm, para fines exclusivos de la investigación. Como es sabido, eso no se respetó y por eso se divulgó una primera lista de vacunados VIP y se especula de una segunda. Hay casos que están justificados, pero otros aún pendientes. Uno de ellos es el de Nancy Olivares Marcos, una reconocida pediatra que durante la gestión de Pilar Massetti en el Ministerio de Salud fue funcionaria del despacho ministerial, directora ejecutiva de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, representante del Estado ante el Consejo Directivo de E-Salud y, por si eso no bastara, coordinadora del equipo de vacunación COVID-19 del MINSA. El vínculo profesional entre Olivares y Massetti data de por lo menos el año 2004, cuando Olivares fue funcionaria del Ministerio de Salud y luego asesora de la entonces ministra de Salud del gobierno de Alejandro Toledo, Pilar Massetti. En los años 2006 y 2007, cuando Alan García nombró a Massetti ministra del Interior, Olivares volvió a ser su asesora. Según la llamada lista VIP, el 12 de enero pasado, tanto la entonces ministra Pilar Massetti como la funcionaria Nancy Olivares recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm y el 6 de febrero a ambas se les aplicó la segunda dosis. Ella es la doctora Olivares. La entrevistamos el 14 de febrero, el día de la llegada de las primeras 300.000 dosis de Sinopharm en calidad de responsable de vacunación del MINSA, sin saber que dos días antes había recibido su primera dosis. Otro alto funcionario del Ministerio de Salud que integra la lista es Aldo Luquetti Rodríguez. Hasta la semana pasada, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. En su caso, solo figura una primera dosis, recibida el 12 de septiembre del 2020. Este reputado médico emitía opinión sobre las vacunas que llegaban a su despacho, como Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer. Su firma y sello en calidad de visado. Están estampados en el contrato para la compra del primer millón de dosis suscrito entre el gobierno peruano y la empresa vendedora de la vacuna Sinopharm International Hong Kong Limited. Por WhatsApp, Luquetti dijo a este programa que se aplicó una sola dosis de un producto biológico que estaba todavía en fase 2 a su cuenta y riesgo y que si su firma aparece en el contrato es porque la dirección de inmunización, que era el área usuaria de la vacuna, se encontraba bajo su mando. Lo de los vacunados VIP privados es otro tema. Como ya es sabido, en la lista aparecen los más altos ejecutivos de Swissalab y sus familiares. Las dos cabezas del laboratorio, Claudia Yanoli Keller y Sergio Orellana Marambio, recibieron las dos vacunas de la Sinopharm el 22 de octubre y el 12 de noviembre. Estamos haciendo un estudio sobre el COVID y por eso nos han vacunado. Y es la única razón para el tema de protección que nos han vacunado, nada más. Se habla también de hijos, de familiares. En ese caso, ¿qué cercanía pudieron tener con la investigación? Todos trabajan, todos están en la planilla de Swissalab, todos y quititos. ¿Pero trabajan en la investigación? No, son gente que trabaja en Swissalab. ¿Son técnicos o científicos, personal, médico? Señor, bueno, le agrandejo la llamada, pero va a salir, va a salir, como les dije ya, un comunicado. Y no trate de purgarme cosas porque igualito va a salir. Swissalab hizo las pruebas moleculares a los 6.000 voluntarios de la vacuna Sinopharm, reclutados por la Universidad Cayetano Heredia, para monitorear la situación de cada uno. El laboratorio, que tiene nombre y prestigio, no figura, sin embargo, en la lista de laboratorios privados autorizados por el Instituto Nacional de Salud para realizar y procesar pruebas moleculares. ¿Qué hizo entonces? ¿En dónde las procesó? Swissalab tiene un laboratorio en las instalaciones del Hospital Naval. Por esa razón, preguntamos a la Marina de Guerra si Swissalab usó la infraestructura médica naval para procesar las pruebas moleculares aplicadas a los voluntarios de la vacuna. La Oficina de Información de la Marina respondió así. El jueves, dijo que la institución no tenía laboratorios. Sin embargo, el Hospital Naval sí tiene laboratorio de biología molecular, que fue inaugurado en agosto del 2009 por la entonces ministra Pilar Massetti y el jefe del INS, César Cabezas, como se observa en este video. Estos documentos, además, evidencian que Swissalab tiene un laboratorio en el Hospital de la Marina. El viernes por la mañana, la Dirección de Información del Instituto Armado señaló que sí tenían laboratorio acreditado y hasta un contrato con Swissalab, pero únicamente para atender al personal naval y a sus familiares. Al final del día, indicó que en caso Swissalab haya procesado en sus instalaciones las pruebas moleculares de los voluntarios de la vacuna, no podían saberlo porque se trataba de información confidencial. Si Swissalab no es parte de la lista de laboratorios autorizados por el INS para realizar pruebas moleculares, usó las instalaciones de la Marina, así respondió su socia principal. El acuerdo que tienen con el Hospital de la Marina para procesar ahí las pruebas moleculares de este ensayo... Todo está transparente, todo está con contratos, acá no es cuestión de que... Usted no tiene por qué saberlo porque eso ya va a salir. Todo es transparente y tengo entendido que usted ya llamó y ya le contestaron. Después del escándalo del VacunaGate, se ha especulado incluso que el gobierno tendría preferencia por Sinopharm, pese al precio de sus vacunas. Según la declaración de la primera importación que inicialmente publicó la superintendencia de aduanas, pero que después borró y clasificó como reservada, la dosis costaría 20 dólares. Hay un grupo que denuncia obstáculos a su oferta. Es el que está tras la vacuna rusa Sputnik. Denuncia incluso que el gobierno peruano los ha bloqueado a nivel diplomático. Existe una nota diplomática o alguna comunicación formal entre ambos ministerios, tanto del Perú como de la Federación Rusa, mediante el cual señalaban claramente que solo el gobierno ruso podría negociar con empresas que sean recomendadas por Dijemit. Eso ocurrió, según denuncia, el 28 de enero pasado. El nexo de la empresa representante peruana de la vacuna rusa con el gubernamental Fondo de Inversión Directa de Rusia, que distribuye el Sputnik, es una ONG con sede en Estados Unidos llamada GPR International. Dos de sus directivos, la peruana María Nil y el ruso Konstantin Turchaninov, tienen más detalles sobre la supuesta comunicación de la Cancillería peruana. La ex ministra de Exteriores envió una nota diplomática para parar cualquier tipo de negociaciones con empresas privadas. Por los canales diplomáticos, el ministro de Exterior de Rusia informó al RDIF, a los fondos de inversión que por favor paren cualquier tipo de negociaciones con Perú por la nota diplomática. No se pudieron firmar ningún acuerdo final porque están prohibidos de trabajar con empresas peruanas. Nunca terminaron de entender el porqué de esa nota diplomática. Manifestaron que deberían de respetar eso y eso conlleva a que el lote de vacunas que existe para nuestro país quede en stand-by. Cuando todos sabemos la absoluta necesidad de contar con las mismas. Cuarto Poder recibió esta denuncia la mañana del viernes. A través de los canales de prensa de la Cancillería solicitamos entrevista con un vocero o información, pero al cierre de esta edición no había respuesta. Con el representante privado fuera de fuego, las tratativas directas entre gobiernos podrían haberse allanado y era importante el saber. Eso significaría entonces que el gobierno peruano asumió las negociaciones directamente con su par ruso. ¿Eso ocurrió? ¿Y qué pasó? No hubo entonces ninguna comunicación, eso es lo que quiero saber. No hubo ninguna intención, ninguna iniciativa de parte del gobierno peruano para iniciar tratos entonces. No, absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. El 1 de febrero, tres días después de la citada nota diplomática, Dijemid observó el expediente que había presentado la empresa representante del Sputnik en el Perú, GIP Pharmax, con este informe dirigido por Mario Tavera Salazar, uno de los funcionarios del Ministerio de Salud de la lista VIP, a su entonces jefe, el viceministro Luis Suárez, otro de los vacunados VIP, junto con sus familiares. El documento decía que la empresa peruana no cuenta con autorización sanitaria para realizar actividades de productos biológicos en los que está incluida la vacuna. Esto dice el abogado de la empresa peruana. Quien quiera que lee esto, este documento, este párrafo del documento, puede pensar tranquilamente, esta empresa ni siquiera cuenta con permiso. La observación es muy puntual y se debe a un cambio de almacén con mejores condiciones de frío, con condiciones específicas de frío que realizó nuestro cliente. Ese trámite, que es muy simple en realidad, que es virtual, ha sido observado cuatro veces. ¿Pero y no lo pudieron subsanar anteriormente? No, es que estamos en ese proceso en realidad. Pensábamos que podía haber sido un poco antes, pero estamos en ese proceso, lo cual ha sido totalmente subsanado. Con ello no hay mayor tema a considerar. Más de dos semanas antes de todo esto, el 12 de enero, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ya había recibido la primera dosis de Sinopharm. A su turno, la entonces canciller, Elizabeth Astete, también había recibido la primera dosis, el 22 de enero. El 28 de enero se envió, reiteramos, la supuesta nota diplomática. El 4 de febrero, siete días después de la comunicación diplomática que se ha señalado, la premier Violeta Bermúdez dio cuenta en el Congreso de las Negociaciones para conseguir más vacunas y mencionó coordinaciones con la agencia rusa Gamaleya, la fabricante de la vacuna Sputnik. Es mentira, porque número uno, Gamaleya no hace ningún tipo de negociación. Todo esto se hace por medio del RDIF, no hace Gamaleya. El fondo de inversiones. Dos días después de aquella sesión en el Congreso, el 6 de febrero, Mazzetti recibió la segunda dosis de Sinopharm. Por esos días, la directiva de la ONG que vinculó al Fondo de Inversión Ruso con la empresa peruana ya se habían comunicado con la alta funcionaria del MinSA, asesora de Pilar Mazzetti y coordinadora de la vacunación, Nancy Olivares Marcos. Le di la dirección de donde tenía que enviar a esa documentación, que es la dirección directa de los fondos de inversión ruso. Nunca, nunca se comunicaron. Le mandé mensajes, me dijo que estaba en cancillería, que todo pasaba por cancillería. O sea, usted le dijo, escríbale, este es el correo del Fondo de Inversión Ruso. Y... Sí, le di... Sí, directamente. Cuando yo le digo que pusimos las cosas en bandeja de plata, no exagero. ¿Alguna? Buenas tardes. ¿Doctora Nancy Olivares? ¿Qué? ¿Cómo le va, doctora? La saluda Daniel Llovera, reportero del programa Cuarto Poder. Posteriormente, por WhatsApp, la doctora Olivares señaló que remitió la propuesta rusa a la cancillería. Por lo pronto, el gobierno peruano anuncia para el mes de marzo nuevas dosis de Sinopharm. Aunque en menos de una semana, ha dado dos cantidades distintas y también distantes de vacunas. El martes 16, el canciller Alan Wagner anunció 12 millones de dosis. Y el sábado, cuatro días después, el ministro de Salud, Oscar Huerte, dijo 2 millones. Una diferencia de 10 millones. Según el canciller Wagner, el contrato para las nuevas vacunas chinas debería estar listo a fines de febrero. Con lo cual, el gobierno vuelve a ser esclavo de sus nuevas promesas y tiene solo esta semana para cerrar el anunciado acuerdo. Con la decepción y la molestia generalizadas, cualquier demora, a partir de ahora, va a significar un serio problema para el Ejecutivo. ¡Gracias!